Después de un año en el anonimato, por fin puedo decir mi nombre en alto. Gabriela Rodríguez. Yo tenía una vida como la de cualquiera de ustedes. Soy una periodista nicaragüense que cubría la asamblea legislativa y me volví un blanco de censuras en mi país. Desde hace años, los periodistas hemos sido considerados una amenaza para el gobierno. La masacre de abril de 2018 hizo que todo cambiara. Éramos intimidados por los grupos de choque, que nos agredían. Los manifestantes que luchaban por sus derechos fueron duramente reprimidos. Había mucho espionaje en los móviles. Sabían dónde estábamos en todo momento. A las noches hubo francotiradores que disparaban a la multitud. Vi morir a personas. Después comenzaron a encarcelar a un gran número de opositores de todo signo político. Otros intentaron huir, como mi marido y yo. Nos quitaron el pasaporte para que no pudiéramos salir del país. El gobierno activó la operación búsqueda y captura, por lo que nos tuvimos que esconder en casas de seguridad durante varios meses y cambiábamos el número de teléfono. Teníamos la maleta lista por si había que salir corriendo. Perdimos la identidad. A mí me afectó mucho. Cuando descubrimos que la policía nos estaba buscando, decidimos salir del país como fuera y tenía que ser cuanto antes. Salimos de madrugada hacia la frontera con un coche prestado. Yo solo tenía un pensamiento. Dios, vuélvenos invisibles. Todavía no había amanecido cuando llegamos a Peñas Blancas. Allí había un coyote esperándonos para ayudarnos a cruzar la frontera. Estaba muy oscuro y sentí un miedo espantoso. Tuvimos que saltar desde un muro alto. Caímos en un mar de lodo. Cuanto más me movía, más me hundía. Nos costó mucho salir a la carretera. Llegamos a una zona de tiendas y bares donde la gente nos ayudó a lavarnos. No sé si son conscientes de la labor humanitaria que hacen. Compramos los boletos del autobús para San José porque teníamos unos amigos allí. Menos mal que no subió ningún policía de inmigración a pedir los pasaportes. Seguramente nos hubieran devuelto al otro lado de la frontera. Comencé a llorar de la alegría y nos tomamos una foto de recuerdo. Hemos pasado de tener una vida digna a no tener nada. Pero conservamos la libertad. Ahora toda mi vida se guarda en una maleta. Extraño a mi familia. Siguen allá y hay que ser prudentes. Por suerte, desde el exilio puedo seguir escribiendo y denunciando las injusticias. Porque el silencio no libera a un país. Soy Gabriela Rodríguez. Desde abril de 2018, 172 periodistas han tenido que exiliarse de Nicaragua para salvar su vida. En Alboan, atendemos, protegemos y acompañamos a mujeres forzadas a abandonar su hogar.